Bueno, amigos oyentes, continuando con nuestra emisión en el día de hoy, vamos a hablar de otro tema y es sobre una acción mundial que se está preparando para el próximo 15 de noviembre. Esta acción mundial tiene por título Por la Paz y por la Vida en Colombia. Es una acción que se lleva a cabo en el marco de la celebración de la firma de los acuerdos de paz en Colombia. El próximo 24 de noviembre serán tres años de esta firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FAREP. También la denuncia de los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, de indígenas, de exguerrilleros. En fin, denuncias y conmemoraciones se va a hacer en este marco del 15 de noviembre en esta actividad mundial. Para esto, pues hemos invitado a María Cepeda, quien es una de las personas que está al frente coordinando esta actividad por el movimiento ciudadano de Defendamos la Paz. A ella le estamos dando la bienvenida a nuestra emisión de radio. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Buenas tardes por la audiencia del programa de Amigos de Air Libre Bruselas. Muchas gracias por la invitación, Hugo. María, coméntanos un poco más sobre lo que se está preparando para este próximo 15 de noviembre en esta acción mundial por la paz y por la vida en Colombia. Pues como tú lo decías, Hugo, el 15 de noviembre nosotros hemos citado una movilización a nombre de varias organizaciones internacionales, de colombianos y colombianas. Y hemos decidido que la mejor manera de celebrar estos tres años es movilizándonos en cinco ciudades que albergan organismos internacionales. En Costa Rica vamos a dirigirnos hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Quito estaremos en la sede de la OEA, en Nueva York hacia la ONU, en Montevideo estaremos en la sede de Mercosur y en Ginebra marcharemos frente a la ONU. Llegando hasta la oficina de la alta comisionada de derechos humanos, la señora Michelle Bachelet. La convocatoria está firmada por 85 organizaciones y la idea es entregar en estos organismos una denuncia oficial acerca de la situación de violación de los derechos humanos en Colombia, de los asesinatos constantes a líderes y lideresas sociales, a líderes y lideresas indígenas y a excombatientes de la FARC. Igualmente hacer la solicitud para que desde los organismos y estos organismos internacionales haya una exigencia y una presión al gobierno colombiano para que cumpla con el acuerdo firmado en La Habana en el 2016. Y que además vuelva a la mesa de diálogo con el ELN para poder garantizar una verdadera paz estable y duradera. Por último, esta movilización se solidarizará con el paro cívico citado para el 21 de noviembre en Colombia. Concretamente hablando de la cita en Ginebra, esta cita es a las 3 de la tarde en la Plaza de las Naciones, a las 4 empezará la marcha, a las 6 y media, la actual que será en el Museo Etnográfico. Y el sábado tendremos unas oferencias, talleres para continuar la actividad de reflexión acerca de la situación en Colombia. Esa es en líneas generales la invitación que estamos haciendo a todas y todos los que quieran acompañarnos para el día 15. ¿Cuántas personas van a asistir a este llamamiento, a esta convocatoria? Mira, en este momento nosotros tenemos de varios países y de varios núcleos ya inscritas unas 80 personas. Más los compañeros y compañeras que nos quieran acompañar desde Ginebra. Ahora, calculamos más o menos una movilización de unas ciento y pico de personas en Ginebra. Hemos invitado a varios representantes de Defendamos la Paz. Iván Cepeda nos va a estar acompañando en esta movilización. Y también llega el presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Y viene un representante del movimiento estudiantil en Colombia. Y además de que llegan representantes de todas las organizaciones que componen Defendamos la Paz y ciudadanías independientes. En este evento a nivel mundial que se va a realizar el próximo 15 de noviembre, ¿cuál sería el alcance de la presión que se puede ejercer hacia el gobierno colombiano para cumplir con los objetivos que se han trazado? En primer lugar, en América Latina se están viviendo momentos muy difíciles en varios espacios. En Ecuador, en Bolivia, en Chile. Y todo esto hace que la atención esté centrada sobre América Latina. Nos parece que es pertinente en este momento movilizarnos hacia estos organismos. Precisamente porque el foco de los temas sociales y de los temas de violaciones de derechos humanos está puesto sobre la región. Creemos que va a haber porque hay mucho interés de lo que está pasando en Colombia. Es decir, puede ser que la prensa colombiana no le esté dando propaganda a los asesinatos ni esté siendo conocido por la comunidad internacional, pero sí la gente sabe que en Colombia están asesinando cada día líderes y lideresas sociales. Para nadie es un secreto que también están asesinando a los excombatientes de las FARC. Y lo mismo la minga indígena que va a llegar el 21 a Bogotá. Entonces, todos esos aspectos hacen que en este momento la comunidad internacional tenga interés sobre lo que está pasando en Colombia. Se acaba de haber una votación de veto contra Cuba y Colombia se acaba de abstener. Eso te lo comento para que veas cuál es la política diplomática que está llevando el gobierno colombiano. Esto porque precisamente Cuba se negó a infringir los protocolos que había firmado porque Cuba era uno de los países garantes en los diálogos con el ELN. Entonces, toda esta política diplomática, entre comillas diplomática, de Colombia tiene que ser denunciada, aparte de lo que estamos comentando acerca de las violaciones de los derechos humanos en nuestro país. Nos parece que es muy oportuna la fecha para poder poner en la palestra estos temas que son de interés internacional. Porque el tema de la paz en Colombia es un tema que atañe a toda la comunidad internacional. ¿Habrá reuniones con altos dinatarios de Naciones Unidas en Ginebra? Sí, nosotros hemos solicitado precisamente una reunión con la señora Michelle Bachelet y con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y estamos a la espera de la respuesta. Ustedes saben que ella es una funcionaria que está bastante ocupada, pero sí nos va a recibir una comisión de la alta comisionada. María, muchas gracias por esta entrevista, por habernos pasado esta información. ¿Cuál es tu mensaje para todos nuestros oyentes que escuchan esta emisión en el día de hoy? Pues muchas gracias, Huguito. Nosotros no solamente contamos con el apoyo de la diáspora colombiana, sino de muchas solidaridades del pueblo latinoamericano en general, de los pueblos de acogida, de la gente que está en Bélgica precisamente, que han sido tan solidarios con la situación colombiana y con el tema de la denuncia. El mensaje que nosotros queremos hacer llegar es que en este momento necesitamos de la solidaridad, que es importante denunciar la situación colombiana y que todo lo que hagamos tiene repercusión sobre el país. Es decir, es muy importante que por favor nos acompañen, que por favor estén con nosotros en todas estas actividades que desarrollamos desde el exterior como diáspora colombiana, como exiliados y refugiados colombianos que somos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, María, y muchos éxitos. Gracias, Huguito. Un gran abrazo.